Hola, bienvenida a la cartera aniversario de PrevenZoom. Comenzamos, vamos del otro lado del estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse en su espacio, su espacio de confianza, en su espacio PrevenZoom. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos justo por celebrar nuestro aniversario y es bien importante decirles que el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo de la Policía. Un museo muy bonito que es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, orgullosamente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Su servidora, Marcho Ortiz, Subdirectora de Programas Preventivos Interinstitucionales, les da la bienvenida. Y pues justo tenemos el día de hoy, de manera histórica, tenemos un programa en dos partes, a las cuales les pedimos que se puedan conectar con nosotros en ambas partes. Es decir, que en este momento vamos a hablar sobre la historia, vamos a hablar sobre exactamente qué es lo que nos trae a este recinto, vamos a hablar también de la historia de justo la patrulla que se encuentra atrás de mí. Y como verán, el día de hoy está dedicado a la cultura, está dedicado a celebrar a Prevención, a celebrarlos a ustedes, porque gracias a ustedes, nuestro público, es que hemos tenido eco, hemos tenido mucho desarrollo de diferentes temas encaminados al desarrollo humano, a la cultura como el día de hoy nos trae acá. Y sin más preámbulo, quisiera que pudiéramos recibir en un momento a nuestros primeros invitados, que nos van a hablar justo de la historia del Museo de la Policía y también de este recinto. Así es que como ya pudieron escucharnos, estamos de manteles largos y justo contamos de manera en vivo y en directo con la banda sinaloense. Como ustedes sabrán, contamos con distintos grupos musicales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si recibimos a nuestros primeros invitados con un toque de diana? Nada más voy a dar el nombre. Es el licenciado David Cortina y a nuestro cronista de confianza, a Daniel Vázquez. Así es que si le echamos una fanfarria, por favor. Pues muchas gracias, tomen asiento, ¿cómo están? Muy bien, Marcelo, hola, buenos días. Muy bien, pues yo soy la jefa March, a sus órdenes. Y pues estamos súper contentos de estar el día de hoy grabando esta transmisión especial. Contamos a cinco minutos que hemos iniciado esta transmisión. Tenemos a 74 personas, 73, 74 personas que se encuentran conectadas. Y también como hoy estamos de aniversario, queremos también escucharles ya sea todos sus mensajes, que vamos a dar lectura, lo que ustedes nos quieran dedicar para este programa especial. Y pues vamos a comenzar. ¿Les parece ustedes qué tiempo es que llevan aquí en el Museo de la Policía? Me imagino que ya han de estar hasta inventariados por, pues justo toda la historia, todo lo que ustedes han conocido día a día en este recinto. Así es, Marcelo. Estamos ya, tiene ya mucho tiempo que estamos aquí en el Museo de la Policía nosotros. Es una casa iniciativa a nosotros para estar con ustedes. También tiene un poquito menos, pero ya está el papá, el Museo de la Policía. Hemos tenido la oportunidad de apreciar este, poco a poquito, todo lo que hemos creado aquí en el museo. Así como comentábamos de la patrulla, tenemos muchísimos más eventos aquí en el museo. Muy bien, pues me imagino que con el tiempo que ustedes llevan acá, se han documentado, así como las administraciones van, las administraciones vienen, pero justo la historia es lo que se va nutriendo de cada aspecto que enriquece la historia de la policía y cómo es que va también creciendo y va justo contando una historia muy particular en el tiempo-espacio en el que estamos justo ubicados. Y por ejemplo, si podemos empezar, porque de verdad que cuando nosotros hicimos la locación, hicimos como esta primera visita de este museo, lo que nos llamó la atención fue justo la patrulla que tenemos aquí atrás, porque si podemos conocer un poquito más de esta historia, ¿qué es lo que la patrulla nos evoca? Sí, la patrulla nos evoca una época, obviamente, después de la escena trágica aquí en el museo, en ese espacio, tuvimos una época de violencia, la época de la revolución, y la patrulla precisamente llega en esa estancia aquí a ser desguardada en el momento de la famosa escena trágica de 1913. La patrulla es de 1918, aquí se tuvo su resguardo. Correcto, entonces quiere decir que, por ejemplo, en esos tiempos, esta patrulla estaba, por ejemplo, deambulando por el centro histórico, por ejemplo, ¿cómo es que en ese momento se tenía como esa organización? Me imagino que dista mucho de los cuadrantes que tenemos actualmente, por ejemplo. Sí, de hecho era única en su momento, cuando se la retoma la policía, digamos, era la única, no había otra patrulla más que esta, era el único ejemplar que tenemos. Es el único. Ok, pues es un gran vehículo que ya lo quisiéramos para prevención del delito, para el alcoholímetro un día de estos, pero sobre todo que este, digamos, esta patrulla llama muchísimo la atención, no sé cuándo, cuando la gente visita acá el museo, por ejemplo, hablando del recinto, ¿qué era antes el recinto? Si siempre ha sido el museo de la policía, ¿antes qué era? Siempre fue creado desde 1905 a 1908 por Porfirio Díaz, como la sexta de la policía, siempre ha sido el de la policía, este recinto. Más adelante ya tuvo muchas eventualidades, ¿no? Como en un tiempo fue la Cruz Verde. Ah, sí, y aquí, por ejemplo, en la Cruz Verde, comentan que en algún momento una persona muy importante llegó desafortunadamente aquí. ¿Quién fue? El famoso León Trotsky, malherido, después de los atentados en Coyoacán, casa de Coyoacán, con el famoso Piolet. De hecho, aquí estuvo en un tiempo resguardado el Piolet, y el maletín del doctor Rubén Leñero, precisamente, que fue quien lo atiende, y hace una operación excelente, y, pues, obviamente, no sale bien, pero nada más dura un día. De hecho, hay un paréntesis, tuvimos aquí también un evento muy importante, en los treinta, el doctor Javier Ibarra Chávez, hizo una operación de cárcel abierto, y el paciente vivió, y en Francia, ese mismo año, el paciente, igual, la misma operación, falleció. Entonces, tiene mucha relevancia este instituto, de mí, como la cuestión para la medicina. Ok, o sea, es decir, que siempre ha estado como al servicio de, en aquel entonces, del departamento del Distrito Federal, siempre ha estado como al servicio del Estado. De hecho, fue el famoso puesto de socorro de la policía, el departamento del DEP, y hasta el 40 es cuando lo toma la Cruz Verde, precisamente lo que le comentaba aquí a David, se toma la nube de la Cruz Verde, porque un accidente común y corriente, llega un paciente, le dice el doctor, llévalo allí a la Cruz Rojas, que no hay lugar, pues, llévalo allí a las verdes, allí está la Cruz Verde, y se queda como Cruz Verde. Porque esta calle, en la esquina, tenía tres cruces de bronce, que con el tiempo hicieron verdes, y es como se llama, como la que de las redes verdes, se queda la Cruz Verde, el nombre más que nada por eso. Correcto. Y, por ejemplo, ¿en dónde es que estamos ubicados? Porque estamos en el primer piso del Museo de la Policía, pero justo en dónde es que estamos ubicados. La calle de Victoria y Reviajero. Anteriormente se llamó del Bosque, la calle de Reviajero, y la de Victoria se llama de las Verdes. Ok, pues entonces este museo guarda mucha historia, muchas vidas, que aquí se salvaron, que muchos médicos, que también vamos a hablar más adelante sobre la importancia de la salud, sobre la importancia, pues, de los servicios médicos, que también cuenta esta secretaría. Y también quisiera preguntar, porque también muchas personas nos hicieron el comentario, se cuentan de muchas leyendas de este espacio. ¿Es cierto que se pueden sentir todo tipo de energías aquí? Sí, efectivamente. Cuando viene la gente, y más hay grupos grandes y de niños, sentimos, bueno, mucha gente va a pasar y dice, oiga, y la niña que pasó por ahí, le digo, ¿cuál niña? Le digo, ¿no? Y digo, pues, ciertamente, la niña es una leyenda, una historia. En la torre, allí se daban clases de psicoanálisis en la torre, y la niña se suicida allí. Y actualmente, a mí me tocó, la verdad, en un momento determinado, hablar con una niña. Cuando pensé, dije, ¿y la niña que estaba aquí? Dice, no, pues, no viene una niña, ¿no? Dice, le digo, ah, caray, le digo. Entonces, pues, me dicen, voy con un padre aquí de la iglesia. Me dicen, no, es que la niña murió, este estado de gracia. Digo, ¿qué es su padre? Ah, muere con fallos mentales y la niña, pues, sigue aquí en el ambiente. De hecho, mucha gente actualmente viene y siente la presencia de la niña, ¿no? Porque, guau, pues, tenemos muchas historias que guarda este recinto, y sobre todo, si ustedes se animan, que nos viste, que puedan conocer este recinto, conocer en dónde estamos grabando en vivo y en directo este tercer aniversario de Prevención, y justo al momento tenemos a 96 personas, guau, históricos, sobre todo porque en un aniversario estamos tantas personas reunidas de manera remota y también a todas las personas, directivos, a todo el equipo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, que da vida de hoy a Prevenzum, así como en estos últimos años, tres años para ser exactos, vamos a cumplir a uno de los capítulos de Prevenzum. ¿Qué les parece si ya conocimos el recinto? Ya estamos más o menos ubicados, estamos en el centro, justo estamos en la calle de Victoria, número 82, esquina con Revillagigedo. Así es que un día que anden por acá, que tuve que ir a comprar la refacción de mi cafetera o la manguera de mi lavadora, por ejemplo, o simplemente vamos a caminar para ir al barrio chino, pues es una gran oportunidad para que nos puedan visitar, para que puedan conocer el Museo de la Policía, denle una oportunidad para conocer justo esta historia. Y hablando también ya de este tema, de la historia de la policía, que es una de las salas que de hecho da vida a este museo, sobre todo que es una sala que en esta administración se han dado a la tarea de actualizarla y de verdad que es un espacio, un espacio bien bonito, donde pueden conocer cada una de las etapas que han dado justo la historia a la policía de la Ciudad de México. Si podemos también contar un poquito, y creo que tenemos por ahí unos videos que están listos para que los podamos correr, y mientras vamos platicando un poquito más ahora de la historia del Museo de la Policía, de esas exhibiciones que se encuentran ya de manera permanente. Sí, la exposición permanente que tenemos de la policía es prácticamente lo que comentamos, desde el famoso sereno hasta actualmente lo que es la policía preventiva, pasando un poco por la auxiliar y por la PBI. Y obviamente pues empezamos siempre con la narración de los hechos, de los acontecimientos históricos del Museo de la Policía, en la primera exposición que tenemos en el pasillo. Muy bien, pues si podemos correr los videos. Muy bien, corre video. El edificio que actualmente alberga las instalaciones. Y, David, nos puedes contar un poquito sobre la edición de los videos, por favor. Claro, buen día. Bueno, el video comienza con muestras del recinto del edificio. Fue creado, bueno, construido por el arquitecto Federico Mariscal a inicios de 1900. Y, bueno, se edificó con la idea de que fuera la sexta inspección del policía. El recinto se ocupa para diferentes eventos culturales, sociales, deportivos. En el transcurso que hemos estado, bueno, hemos apoyado en diferentes eventos. Y, ¿hay algo que quieras agregar, Daniel? Como comentaba David, tenemos aparte otro tipo de exposiciones. Una de ellas está la entrada, que es de la penitenciaría. Tenemos exposiciones de algunos compañeros tan recluidos y son obras de arte muy, muy interesantes. Tenemos también una exposición de artesanías más al fondo, donde también apreciamos el arte de los compañeros tan recluidos. Muy bien, entonces quiere decir que es una sala que está completamente dedicada a la historia de la policía. Como también, algo muy importante que está justo detrás de nosotros, además de esta gran, digamos, patrulla histórica, también se encuentran atrás de nosotros ciertos uniformes que también son uniformes históricos. Como bien comentaban, la parte del sereno, de ahí es que la frase será el sereno, ¿verdad? Donde también justo el sereno, pues es el, como el, como justo el, como lo más histórico que se puede encontrar en cuanto a los uniformes, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, como les comentaba, este, es un accidente del policía, del vigilante, ¿no? El nocturno. Y realmente la importancia que radica aquí en el museo nuestra patrulla es una unidad muy importante porque en una parecida, mataron a Francisco Villa el 20 de julio de 1922, pues la patrulla tiene muchísimas, muchísimas, muchísima historia. De hecho, había una unidad parecida, más antigua, de 1898, aquí también en el recinto. Y anteriormente te metemos abajo en la posición una motocicleta, este, fuimos a rescatarla a la casa del jefe de la policía en su momento. Y la trajimos porque estaba allí como macetero, ¿no? Ahí en la, en su casa de él. Ya fuimos como la, la conseguimos otra vez la moto de 1916. Muy bien, porque aparte, cuando hablamos de la policía, también podemos, es decir, así como empezar a los serenos, como justo estamos viendo en esta imagen, también cuando viajamos en el tiempo, es justo súper importante hacer la anotación de, pues, los grandes momentos en la historia del cine mexicano, donde también la disciplina y justo la actitud de servicio de los policías, como podemos ver en las fotografías, en donde los policías estaban dando vialidad, pero siempre al pendiente de la población, como es hoy en día, como también sucede con la actuación policial. Pero sobre todo, cuando hablamos de la historia, justo de la policía, pues, también tenemos grandes momentos que han sido captados por el cine mexicano, tanto de oro como también el contemporáneo, etcétera. Y de hecho, el edificio ha sido, digamos, siete a varias películas. La más importante fue el bombero atómico con Cantinflas, aquí se grabaron unas partes de la película. Otra película que se grabó fue una de Tintán, que se llamó La Casa del Terror, y una más que se llamó Policías Leadores con Resortes, fue aquí las locaciones. También quiero comentar algo acerca con respecto al edificio. Esta parte en la que nos encontramos fue, ha sido muchas cosas, como por ejemplo la pared de enfrente, fue la corrección de menores enfrente, fue el registro civil y maría enfrente, fue este, los famosos juzgados, levantaron las celdas a un lado de las celdas, ahí fue como todo eso se hizo en su gestión. Ok, pues muy bien, justo ahora también tenemos más idea de por qué el Museo de la Policía se encuentra justo en este recinto. Y sobre todo ustedes que colaboran aquí, justo todos los días que llegan a trabajar, que están dando pues justo los tours, que reciben a las personas, pero sobre todo de toda esta historia que ustedes saben, muy en confianza, ¿cuál es la, digamos, como la parte favorita de ustedes de la historia, o inclusive, no sé, la moto, por ejemplo, algo como físico, a lo mejor un arma de 1900 y tanto, no lo sé, ¿cuál es la parte favorita del museo que tienen ustedes? Pues, en mi opinión, y por gusto personal, yo creo que serían las motocicletas, ya que el museo cuenta con tres motos, una de 1925-26, otra de 1940, entonces, digo en lo particular, por el gusto de las motocicletas, creo que son los objetos favoritos para mí, y yo creo que también me agrada bastante que existan muchos eventos culturales, que se esté renovando continuamente las exposiciones itinerantes, que haya mucha inclusión para los artistas jóvenes aquí en el museo, para los artistas de renombre también, y entonces, yo diría que las exposiciones itinerantes y las motocicletas, como gusto personal, no sé, cuentan. Sí, a mí la verdad, honestamente, lo que más da fascinado desde que llegué al museo en 1991, ha sido la historia, y precisamente más, más, lo de la escena trágica, por ejemplo, hay una imagen por allí perdida, que se ve el cañonazo que lanzan desde la altura del parque Hilton, de la Alameda, y cómo tienen la torre. A mí es lo que más me ha fascinado la historia, ¿no?, en cuanto a esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. La última para, para, justo, despedir este primer bloque, y a nuestros invitados de lujo, nuestros cronistas de esta historia. Hay visitas lladas, no sé, un día puedo llegar acá y que me puedan dar un tour por el museo, ¿tienen algún horario?, ¿qué día es el que ustedes recomiendan venir?, ¿o hay grupos?, ¿qué nos pueden decir? Sí, de hecho, tenemos todos los días, este, el Museo Abierto, hay vistas lladas precisamente para grupos, o así personas que vienen solas, todos los días, de lunes a domingo, el horario es de las 10 de la mañana hasta las 4, y en las 15 semanas de las 10 a las 6, más o menos, de la tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque, pues justo con ustedes, es que, pues vamos, vamos abriendo el estomaguito, como bien dirían, pero sobre todo vamos iniciando, apenas calentando motores, para este tercer aniversario de Prevención, y, pues justo vamos a despedir a nuestros primeros invitados, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este espacio, y sobre todo por compartir esta gran historia. Muchas gracias, pues bueno, en lo que hacemos un cambio, y sobre todo, pues sí, un gran aplauso para nuestros cronistas. Muchas gracias, Muchas gracias, y pues bueno, para que podamos dar el cambio de, con nuestras segundas, sobre todo invitadas de honor, antes de presentarlas, quisiera leer un poquito, de las felicitaciones, de los mensajes que nos están haciendo llegar, Trini, muchas gracias, sobre todo, por estar acá de manera virtual, felicidades a Prevención, de parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico, felicidades al subsecretario, Pablo Vázquez, y al director Wilfrido Lescas, muchas felicidades, Jenny, nos manda una felicitación, el oficial Leroy, muchas felicidades, Mourdes Flores, saludos y felicidades, desde la unidad de seguridad escolar, Jesús Castañeda, felicidades a Prevención, por esta gran labor, también tenemos a Javier Robles, buen día para todos, y muchas felicidades a Basurto, muchas felicidades, Prevención, que tengan muchos años más, muchos años más de este gran trabajo, muchas felicidades, Gerardo Chávez, muchas gracias, querido Jerry, estoy orgulloso del trabajo de todos los integrantes de Prevención, sigan adelante, Ricardo Vázquez, muchas gracias, Iris Ramírez, saludos cordiales, maestro Wilfrido, y felicidades, Rosario Gómez, muchas felicidades, Angelina Martínez, justo muchas felicidades, y pues vamos a continuar, y tenemos 90 personas conectadas, ¿y qué les parece si con unas fanfarrias podemos recibir ahora al equipo médico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran con nosotros, y con nosotras, y con nosotres, la doctora Soto, y la doctora Oso, así es que vamos a darles un fuerte aplauso, pues muchísimas gracias, ¿cómo están doctoras? ¿qué tal? hay que pegarnos un poquito al micrófono, bien, buenos días, ¿qué tal? muy buenos días, pues doctora Ashley, qué gusto de verla, hola, buenos días, mucho gusto por la invitación, pues nosotras estamos de manteles largos, y sobre todo, el invitar a la dirección de servicios médicos, porque también es un aspecto muy importante, del cual, por la contingencia sanitaria, ocasionada por la COVID-19, es que, en ese momento, pues que estábamos, prácticamente todo el mundo en un estado de emergencia, y sin embargo, el equipo policial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se mantuvo firme, y en todo momento, laborando, y creo que también, quienes estuvieron en la primera línea, pues justo fue, y sacar la casta, la dirección de servicios médicos, nos pueden contar un poquito, sobre, pues justo, cómo es que, ustedes establecieron estrategias, desde la dirección de servicios médicos, para contenernos, a todas las personas que trabajamos, y formamos parte de esta familia, de seguridad ciudadana. Bueno, al principio, era bastante complicado, ya que, pues no sabíamos bien, el comportamiento del virus, afortunadamente, salieron pruebas rápidas, después, la dirección lo que hizo, fue implementar kioscos, en varios puntos, para detectar de manera temprana casos, y disminuyera, contagios, número uno, se hacían filtros, en las diferentes sedes, a la entrada, para detectar personas con síntomas, y pues básicamente, eso fue lo que se, se implementó durante la pandemia. Correcto, porque, aquí es donde viene la otra historia, es decir, el complemento, porque nosotros pertenecemos a la Dirección General de Prevención del Delito, y justo cuando empieza, pues la alerta sanitaria, justo lo que nosotros hacemos, como unidad de seguridad empresarial y ciudadana, y también en aquel tiempo, un grupo de multiplicadores y multiplicadoras en prevención del delito, pues contábamos con la visita a todos lados de las 16 alcaldías, para dar información sobre el tema de prevención del delito. Entonces, pues justo nuestros mandos nos encargaron poder establecer contacto de todas maneras, o establecer una manera de comunicación permanente con la ciudadanía, aunque estuviéramos en casa. Entonces, así es como también estamos pensando cuál sería el mejor mecanismo, y al contar con las pláticas, que también desde la Dirección General, que les comento, es que empezamos a desarrollar pues justo estrategias para llegar a la ciudadanía de manera remota, y a lo mejor ahorita en retrospectiva tres años, pues ya es lo más usual, es decir, desde las pláticas, de poder conectarnos vía Zoom o Google Meet, pero creo que en aquel entonces todavía tampoco imaginábamos desde establecer consultas de manera remota, o inclusive como la unidad de salud mental que tienen ustedes, ¿no? Sí, claro, yo creo que fue muy importante que se implementara este programa de PrevenZoom, precisamente para eso, para mantener informada a la ciudadanía de manera segura, ¿no?, durante la pandemia. Me gustaría hablar un poquito de lo que es salud, porque muchas veces no tenemos bien en la mente lo que es el concepto. Por definición, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y como usted menciona, muchas veces se nos olvida la parte de salud mental. Para esa parte, nosotros, aparte de los consultorios establecidos en los sectores de psicología, tenemos una unidad especializada en eso, que es la unidad de referencia y atención psicológica SEDECALIS, donde se atienden este tipo, ya sea de urgencias psicológicas o seguimientos generales a cualquier persona que lo llegue a requerir. Correcto. Pues, justo también otro de los, digamos, como de la innovación que tenemos en materia de salud de las compañeras y compañeros policías, pues también es el programa de Policía Saludable. Sí, exactamente, y justo está aquí en esta misma planta donde estamos ubicados. Este programa se implementó hace aproximadamente un año, un año y un poquito más. Es un programa multidisciplinario donde se ve al paciente de manera integral. El paciente llega, es decir, los policías llegan, se les toman signos vitales, pasan al área de nutrición, porque hay muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión u obesidad. Posterior del área, pasan también a una revisión odontológica, que también es muy importante. Muchas veces dejamos de lado esta parte. Y posteriormente ya pasan al área de medicina. En esta área, pues lo que hacemos es checar que sus tratamientos para enfermedades crónicas estén bien establecidos y que estén a las dosis correctas y estén básicamente controlados. Y al final de este circuito que le menciono, pasan a un área de psicología, donde se evalúa si es necesaria una atención personalizada por esta área. Pues muchísimas gracias, sobre todo por tocar base con nosotros en este aniversario, porque ustedes forman parte los días martes, que es el día a la una de la tarde, de salud y bienestar. Y es bien importante que nos sigan en nuestra programación de Prevenzum. Y yo les quiero pedir un favor, porque justo ya estamos agotando los primeros 40 minutos de este primer programa. Como les comentaba al principio, contamos con dos programas por motivo del aniversario de Prevenzum. Por eso les quiero pedir un favor, contamos con 95 personas que estamos conectadas en este momento. Quisiera que pudiéramos hacer una pausa para que podamos contar con otros 40 minutos de la plataforma de Prevenzum. Y me gustaría mucho volver a ver a las mismas 95 personas, para que no se pierdan ni un detalle, porque vienen más invitados, viene un número de la banda sinaloense, vienen también nuestros superiores. Vamos a tener un mensaje muy importante de nuestro gran jefe. También vamos a tener vía remota un mensaje de una diputada que queremos mucho y que nos envía un mensaje de felicitación. Y sin más preámbulo, que vamos a dar la palabra, vamos a tener esta última imagen de la banda sinaloense, pero sobre todo nos conectamos en un momento con ustedes. Así es que vamos a cerrar esta sesión de este primer programa. Les pedimos por favor que nos acompañen, que sigamos conectados en esta segunda parte de Prevenzum, que está a punto de comenzar. Muchísimas gracias. Vamos a la otra parte del estudio y en un momento nos volvemos a mirar. Muchas gracias.